¿Quién cocina? Porque ya vamos con ellos, ¿verdad? Sí, está ahí. No, se mandó a... ...cargado de contarnos todo lo que se viene. A través del streaming, chicos, felicitaciones por... ¿Qué? 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 ¿Qué es una realidad? Sí, es un hecho. Aguantelo, perro. Hola, Adrián. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, compañeros? Nosotros muy contentos. Más que nunca, Telefuturo revolucionando y una forma de entretenimiento que hoy está vigente, que es el entretenimiento a través de las plataformas de stream. Así que, Leo, bueno, vos también sos parte de esto. Hace rato estás arrancando, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, Pati, Carlitos. Estamos contentos, como decía Adri, también. En el 2022 arrancábamos haciendo un vivo de Instagram en Calle 7 y a partir de ahí nos dimos cuenta de que las redes sociales y el vivo, el momento exacto, era tan crucial como la pantalla. Porque estamos mirando la tele y estamos con el celu. Entonces, dijimos, para revolucionar aún más, llegar con TF Stream y un formato que no solamente va a reaccionar a programas, sino que también va a tener contenidos originales, Adri. Es así. Hay una programación que arranca desde las 12 del mediodía y a lo largo iremos conociendo rostros nuevos, voces nuevas, figuras nuevas y también programas totalmente independientes a nivel contenido, porque vamos a estar creando un contenido original para la gente donde vamos a buscar crear tendencias, compartir curiosidades, entretenimiento en general. ¿Cuándo hablas? Sí. No sé si vamos a preguntar lo mismo, porque para la gente que dice, ¿puedo esperar a dónde es lo que yo tengo que entrar para ver el streaming? ¿Cómo es mi hijo? Decime tu router. Bueno, ahí está. Ahí está. Decime tu router, ¿no? Ahí está. Arroba TF Stream. La wifi. Eso lo haces en Instagram. Vas a estar en vivo en Instagram todo el día. Si te gusta estar en Instagram, si te gusta usar Facebook, vas a tener TF Stream también todo el día en Facebook en vivo. Y si te gusta YouTube o Twitch, Telefuturo Paraguay, le das a suscribir y te notifica la campanita. Ya tenemos el primer programa confirmado a la grilla TF Stream. ¿Cuál es? 12 del mediodía a partir del lunes. Adrián Bellazay. Adrián Bellazay. Qué equipo nuevo. No, te quiero ver. Joel Sandino. Ya se presentó. Hoy, hoy. Sí, sí, sí. Grande. Adrián Bellazay, Joel Sandino y Matías Miranda. ¡Sandino! Con ellos vamos a hacer este programa que se llama ¿Qué onda? Va a arrancar desde las 12 hasta las 14 horas. Así que vamos a hacer... ¿Qué onda? ¿En serio? Y exactamente, ¿qué onda pico los perros? ¿De qué es lo que vamos a hablar? Bueno, son tres horas, dos horas digo bien, donde vamos a estar hablando entre los tres de temas. Adrián. Entre los perros y para las chicas también. Entre paréntesis. Uno de los temas, por ejemplo, va a ser a la hora de hacer el asado. Porque ya vi una cápsula. ¡Epa! ¡Oh, ¿a qué? Claro, durante a la hora de hacer el asado. ¿Y qué pasa? Cuando llegan los perros y, bueno, todo el mundo se quiere meter en tu cocina. ¿Qué onda lo que son los directores técnicos del asado, Carlito? ¿Verdad? Que tu fuego, que tu carne, que tu chorizo, que esto, bueno. ¿Qué tal director? Siempre, 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 ni la gaseosa no compran. Pero ellos sí que saben cómo hacer. Bueno, nosotros vamos a estar ahí, vamos a estar hablando, jugando, vamos a estar reaccionando a lo viral en las redes sociales. Y por sobre todo lo que decía también es crear tendencias, porque vamos a proponer juegos para que la gente, desde sus lugares, desde donde nos estén viendo, puedan jugar y participar con nosotros. Y también invito a que ya vayan conociendo también a las figuras femeninas que fueron anunciadas en el equipo. Impresionante. Diana Frutos, Nicole Sautú, Anabel Arias, bueno, Van de Nicole, también está Ale Roy, bueno, reaccionando también a lo que es el baila, Ale siempre con el debate del show. Ale Roy entre el equipo femenino que tocó. No, no, no. ¿Por qué le quemas si algo maneras? Bueno, Ale, bueno, Ale reacciona al debate del show los viernes. Van de Nicole reacciona a calle 7 el lunes a viernes y las demás figuras femeninas que sí que ya pueden ir viendo. Que todas tienen su público, pero para que las conozcan más, vayan también buscando esos perfiles muy buenos. Yo ya quiero comprometerle a alguien, así en vivo luego. No me vayan. Porque antes de Viva la Tarde hay un tiempito, no sé si Pati Oroé por ahí nos puede visitar, por lo menos unos 15 minutitos, jugamos a lo con Pati. Yo estoy en radio en ese momento de 2 a 15, pero con gusto me bajo unos minutitos a jugar con ustedes. Hay dos minutitos, hasta pico de rating con ella, ¿sí? Y por cierto, van a inaugurar set divino, ya tuve el placer de conocer, de entrar un poquito. Gusto, Bart. Divino, divino. Saludos a Sabrina Castillo, bueno, que me ayudó. Muy bueno está todo. Me dio el pase para poder ingresar a mi área. Y les esperamos ya a partir del lunes 23 de septiembre a todos, ¿eh? Y súmense, están más que invitados. Y por qué no, esperamos también pronto que se puedan sumar también a TF Stream. Así es. Ahí están las redes, arroba TF Stream, millón bajo, sigan, ahí van a enterarse de todas las noticias de esta nueva plataforma de entretenimiento para todos. Importante, importante unificar todo y, bueno, potenciar más, así como bien decíamos también, revolucionar la pantalla, no solamente aquí en lo clásico, sino en lo convencional, sino también a través de las plataformas. Ahora la gente va a estar con Telefuturo en su tele, acá mirándonos a nosotros y al mismo tiempo con el celular. Dicho que ya venían haciendo eso. Claro, claro. O en la tabla. La gente que no juega en la tele todo el día, pero tiene el teléfono, sí, todo el día en la mano y donde sea que te va a poder... ¿Qué opina, Quique, del TF Stream, por ejemplo? El bullo está facturado. No, 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 no. Es ya lanzado su departamento. No, dejáte de coger. Bueno, gracias. Vamos a estar. Bella, obviamente después de tu streaming, vos seguís en la radio. Sí, sí, 12 a 14 en Qué Onda y después con Dávalos de 15, 17 en Arde la Ciudad. Eso no se toca. Bien, bueno, gracias. Gracias, éxito. Gracias, gracias. Arde los girasoles. Seguimos trabajando, seguimos trabajando. Bueno.